Música 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 Qué maravilloso destino que Dios me ha mandado Estoy tan feliz Déjame tu cuerpo Lleva delirio de tus deseos Baja lo que yo quiero Llegar al mundo del corazón Me pregunto si tú estás pensando Cuando dices todo es pasión Me pregunto por qué me estás pasando Y me dices esto es de amor Qué maravilloso destino Estoy en mis sueños de amor Qué maravilloso amarte Mirarte en tus ojos llenos de pasión Qué maravilla quererte Mi preferido eres tú Para mí otro destino Que Dios me ha mandado Resolta feliz Qué maravilla quererte Que Dios me ha mandado Que Dios me ha mandado Que soy tan feliz Maravilloso destino Que Dios me ha mandado Que soy tan feliz Que Dios me ha mandado Gracias por ver el video.